Que estaban los enaníos que querían estrenarse como el morro de los 16 years old. Simón. Eh, compa, vamos, vamos. Y yo agarraba una acá y una acá y nos vamos, cada quien en su cuarto. Rentaron a dos mujeres, los enaníos. Cada quien agarró para un cuarto del motel. Dijeron, aquí nos vemos al final, a ver cómo nos va. ¿Sobres? Eh, uno salió hecho mares acá. Estaba como tú. Eh, el güey se sentó en la banqueta el enanío. Prendió un cigarrillo. Estaba esperando y oía que en el cuarto del otro se oía. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Uy, aquel güey tan más poderoso, hijo. Y para hacer la primera está cabrón. Una, dos, tres. Ay, güey. Y oye, como a los 15 minutos, 20, salió el otro. Y salió la morra y se fueron. No vemos, hombre. Se sentó el otro en la banqueta al lado del otro. ¿Cómo te fue, güey? Dijo, no, hombre, valí mares, güey. Con uno, baby, uno, baby, uno, my God, valí mares, hijo. Con un ya, baby, uno, my God, terminé. Y tú, hijo, te oí que estabas con mares. Un, dos, tres. ¡Uh! Dijo, no, hombre, nunca me pude subir a la cama. Dijo, uno, tres. ¡Uh! Uno, tres. ¡Uh! 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 ¡Uh!